Muy buenas tardes, vamos a comenzar la sesión de la tarde de lunes. Bienvenidos, bien hallados amigos míos. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de Forex, colaborador con TICMIL, el broker de confianza que patrocina estas sesiones. Hoy es 26 de noviembre 2018, lunes, y vamos a comenzar la sesión de la tarde de psicología. Como siempre, hoy la hemos empezado una horita antes, por temas técnicos, era imposible hacerla a la hora de siempre a las 6. Sé que eso hace que algunos de vosotros tengáis que madrugar más para estar en directo, lo siento, pero era imposible para mí hacerlo a las 6 hoy. No pasa nada, estamos aquí, si no habéis podido estar, podéis ver la grabación, ¿vale? Bien, voy a proceder a compartir el vídeo, la publicación del Facebook, el vídeo, para que la gente vaya entrando. Ya sabéis que podéis hacer lo mismo, si estas sesiones os aportan algo, os gustan y, bueno, creéis que son de calidad y merecen ser compartidas, pues entonces adelante. Vale, un momentito, ya estamos. Bien, 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 ya estamos. Voy a leer el aviso legal y de riesgo, ya lo sabéis como siempre, porque hay que entender y comprender que operar Forex, CFDs o cualquier tipo de instrumento online es especulativo y de alto riesgo, no es adecuado para todo el mundo, solo para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir esos riesgos económicos, fiscales u otros que pueda haber involucrados. Tengan en cuenta sus circunstancias financieras, tener el conocimiento para entender el comercio con CFDs y los activos y Forex, etc. Y lo que es más importante aún, hay que comprender que esta información aquí presentada no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, ni nada de nada. Es meramente educacional, ¿vale? Muy, muy importante, ¿de acuerdo? Bien, vámonos. Bien, vámonos. Primero de todo, me gustaría saludar a mi familia Trader. Mientras va entrando, voy a dejar aquí la primera pantalla de la sesión de psicología, como hacemos siempre. Hoy tengo varias cosas en mente que puedo compartir y que podemos hacer, dependiendo de lo que me vayáis contando. Vamos a ver. Voy a saludar a Borja. Dice Borja, buenas tardes, crack. Vamos. Gracias, amigo mío. Buenas tardes. Bienvenido. Fernando, Oscar. ¿Qué tal estáis, chicos? Hola, Pepe. Juan, Miquel, César. Hola, 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 Paul, Freddy. Hola, José. Hola a todos. Y Zulay desde Ecuador nos saluda. Hola, José, Ronnie, Marta, Kutentag. Roberto dice, Master Carlos, buenos días. Saludos desde Ecuador. Qué bien coincidir en tus megaclases. Gracias, Roberto. Un abrazo a toda la gente que nos ve desde Ecuador. Hola, salsa y sabor. Saludos desde Cali. Bien. A ver si hay que ponerse nombres que me pueda dirigir a vosotros, si es posible. Vale. Aunque, bueno, salsa y sabor era mejor que el que vi el otro día, que era magia. ¿Cómo era? Magia, tarot y tabaco. O algo así. Tabaco, tarot y magia. ¿Os acordáis? Era muy gracioso, la verdad, el nombre. Le mando un saludo a esa persona. Hola, Marta, César, Jason. Ahora leo tu comentario, ¿vale, Borja? Jerickson. ¿Cómo estáis? Hola, Joan. Voy saludando. Hola, amigos. ¿Cómo estáis? Uf, el chat qué lento está. Espérate que está muy lento el chat. Voy a copiar tu mensaje para poder verlo con calma. ¿Os acordáis, no, del nick que llevaba el otro día esa persona? Tabaco, tarot y magia. Era muy gracioso. Te vende un paquete de Winston como te leen la mano. O sea, hay que tener recursos, ¿vale? Bien. Hola, Ronnie. Buen día, Carlos. Dice, muy buena, feliz semana y lo mejor para la familia. Gracias, Ronnie. Pura vida. Así me gusta. Asdrubal, Snyder. Me recuerda al nombre este, el jugador este de fútbol. Es Bastider. Davis, saludos de Perú. Gracias por tu conocimiento. Gracias, Mario. Y Davis, gracias, Davis. Bienvenido, Mario. Bienvenido, Julius. Gracias por tu comentario, Davis Darwin. Porque, bueno, pues siempre nos gusta y nos anima los comentarios positivos. Vamos a comenzar. Hoy estamos menos. Está la clase una hora antes. Y estamos aquí en petit comité en familia. Voy a ver un momentito el gráfico, si queréis, porque la psicología, al fin y al cabo, va unida a esto. Entonces, voy a leer el comentario de Borja primero. Bueno, primero vemos el euro. ¿Qué os parece? El día ha estado bonito, ¿no? E interesante con el euro. No sé vosotros, pero creo que os podéis imaginar más o menos bien la posición que yo puedo tener. Por lo tanto, también podéis saber el día que pierdo o que no pierdo también, ¿no? No necesitáis que yo suba... El otro día había un chico que preguntaba, ¿vas a subir estos trades el resultado al día siguiente? El viernes. Digo, no, si ya sabes dónde está mi stop loss, sabes dónde está todo. ¿Para qué voy a andar yo subiendo el resultado? Ya os podéis imaginar, ¿no? Lo que tengo aquí. Lo he visto, lo he visto, lo he visto, Oscar. Y a Paul también se lo comento. A Paul también y a la gente que me está escribiendo ahora, porque Paul está esperando el pobre hombre a que le conteste desde hace un par de semanas, me parece. O diez días. Chicos, ahora mismo tengo una carga de trabajo muy grande, ¿vale? Porque vienen sorpresas. Y las sorpresas, para que salgan bien, hay que trabajarlas. Entonces tengo unas cuantas cosas entre manos. Eso hace que tenga un pelín menos de tiempo para las cosas que no sean ultra urgentes. Y aparte, bueno, pues tenéis que tener en cuenta que yo no doy un asesoramiento, es decir, es un servicio gratuito, que no incluye contestar a emails, contestar a nada. Si lo hago es porque yo me gusta aportar, y a veces de una manera personal se aportan más cosas. La gente no puede ponerme en privado a ciertas cosas y me las pone en el... O sea, no las puede poner en el chat y las pone luego por privado. Y yo contesto cuando pueda. Tened en cuenta que es un servicio gratuito, ¿vale? ¿Ok? Y no puedo atender a todo el mundo de manera gratuita, por privado, ¿vale? Entonces que tengáis un pelín de paciencia. No lo digo por este caso en específico, lo digo en general. ¿Vale? Listo para más chistes del Bitcoin, dice Mario. Uy, pues tengo unos cuantos. Tengo unos cuantos, los más chistes del Bitcoin, pero pobrecitos. Hola Julius, Fernando, dice ese euro dólar tenía compra y me salí porque no cumplía mi expectativa. Me puse corto. Muy bien, Fernando, no pasa nada por hacer un largo y luego darse la vuelta y darse cuenta de que no... Además hoy no ha estado tan fácil, en realidad, para los vendedores luego, por un par de detalles que voy a explicar aquí. Pero es importante ser flexible, ¿vale? Entonces muchas veces, bueno, compras, puede ser que se vaya mal y te das la vuelta y ya está. Hay que ser flexible, ¿vale? Has pagado por cierta información, es lo que está pasando. Has pagado para saber si va a ir para arriba, pero resulta que vamos para abajo, ¿vale? Hola Alfredo, manda saludos a la familia Trader, buenas tardes. I know, I know, I know. Tendréis que aprender, es como un buen trade, tenéis que tener paciencia. Hola Demian, Octavio, muy bueno el euro dólar, llevo 5 dólares de ganancias, saludos desde México, me encantan sus clases. Gracias Carlos, Tocayo, Jason, sorpresa navideña. Os traigo unas cosas que os van a alegrar mucho y os van a gustar. Estoy seguro que os va a encantar. Ha sido hoy el rey dólar yen, como comenta Pepe. Pepe ha tenido un buen ojo también al pound yen, ha respetado muy bien varios niveles. Pero como el yen estaba muy débil y el dólar al final se ha puesto fuerte, porque en el primer impulso de la mañana el dólar no estaba muy fuerte, pero después ha confirmado y la verdad es que no ha habido oportunidad, ha sido complicado. Aquí había varias maneras de entrar, no es tan fácil entrar siempre. Pero bueno, ha habido alguna zona, algún breakout interesante y bueno, hay que estar muy atentos. Cuando identificáis algo muy claro, usar las herramientas que tenéis. Voy a leer el comentario de Borja, que ha hablado del dólar suís. Bueno, yo sabéis que tengo aquí un par de cortos, tengo un par de ventas en el euro, que en principio voy a aguantar porque estamos en tendencia bajista. Ahora, ahora ya puedo mover mi stop, justamente ahora lo quería hacer con vosotros para que lo vierais. Tengo un pequeño short aquí en 13.78 y otro en 13.68, una diferencia de 10 pips, ¿vale? El primero arriba y el segundo al ver que era incapaz aquí del segundo impulso fallido, ¿no? Yo he entrado arriba a la primera, a la que ha subido. Después, viéndolo y pensando, digo, hombre, aquí hubiera estado a lo mejor difícil, voy a borrar para que entendáis. Lo que a veces hace el precio, lo pongo en 5 minutos, he marcado este impulso bajista en azul, como veis, y luego marco otra entrada secundaria que hay aquí y marco cómo va arriba, fijaros, justo un poco como a sacar ahí a la gente, ¿no? A los cortos, ¿vale? Ha dado porque digo, bueno, una manera es el primer impulso bajista que he dado esta mañana en la sesión de Londres y después en el retest, en el test al Fibo, en el Beso, aquí da varias entradas, ya además parece que se va, fijaros el mercado como es, lo digo para que lo sepáis, ¿no? Parece que ya se va a ir, hace otro breakout también bajista, aquí más abajo da otra entrada, pero luego dice, espera, espérate un momento que ahora de repente tengo ganas de subir y sube al daño, al dolor, al stop loss, justo al 6.1.8. No es capaz de cerrar por encima, rompe un par de pips, yo luego cuando he visto que ya rechazaba desde ahí, pues digo, vale, perfecto. Esas son, hay otras entradas más complicadas, quiero decir, yo sigo corto, voy a aguantar y una de mis salidas está por debajo del mínimo de hoy, vamos a ver si lo consiguen, 13.20, ya sabéis la situación que yo tengo ahí. No he operado mucho tampoco, por lo que comento. Hola Octavio, Marx, Kiko, Javier, bienvenidos, Gergar, voy a leer el comentario de Borja y ya pasamos a la psicología, ¿vale? Comenta Carlos, que interesante está el dólar suiz con la paridad, como vienes comentando hace tiempo. Habrá días de cobrar y días de paga, como es lo lógico, pero el que no aprenda aquí no será porque no tiene la mejor ayuda que pueda haber. Infinitas gracias Carlos y TicMil por hacer lo posible, tenemos que apreciar este regalo. Gracias Borja, yo estoy infinitamente agradecido de haberos encontrado a vosotros también y de haber encontrado a TicMil, ¿vale? Porque no es fácil encontrar un broker que permita a un analista, a un profesor, pues dar las cosas así, de esta manera. Entonces estoy de acuerdo contigo, gracias y gracias a vosotros también por ser como sois, por estar ahí. Pero esta sesión la pasaremos al viernes, el viernes habrá una sesión especial, todavía no lo tengo claro 100%, pero los lunes a veces, Paul, como dice Paul, no es un lunes para operar mucho. Depende del lunes, eso es verdad. Estoy de acuerdo. Hola Pepe. Vale, entonces lo que comenta Borja, que está muy interesante, mirad chicos, fijaros una cosa, estoy en 4 horas en el dólar Swiss y gracias por el comentario, ¿eh? Borja, en serio, yo se lo voy a hacer llegar al equipo de TicMil, siempre que hacéis esos comentarios luego se los hago llegar al equipo. Fijaros el impulso bajista en 4 horas diario, tenemos aquí el 1, la paridad, y ya voy a la psicología, la paridad el 1, tiro FIBO del máximo al mínimo y tenemos un nivel aquí 9992, el 9992, ¿vale? Que lo ha testeado al PIB, justo al PIB, ¿no? El dólar contra el franco suizo. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, mientras se mantenga por debajo del 1 y de ese FIBO, en teoría es bajista, ahora bien, si lo rompe se podría poner fuerte el dólar y nos llevaría al 1 al siguiente nivel, que sería el 1.004, vamos, un poquito por encima de la paridad, 40 PIBs, 40 puntos, por encima de la paridad. Y ojo, por ahora lo ha respetado el FIBO, pero es que al PIB, además lo podéis ver, ya está dando 10 puntos, pero de todas formas hay que tener en cuenta que el dólar está fuerte, porque hoy el dólar había empezado flojo y se ha dado la vuelta en muchos de los pares, también contra el peso, ¿vale? Entonces, lo que quiero decir es que, tanto para un lado o para otro, estar atentos porque está el 1, el 1 es un nivel muy importante, que nos puede garantizar, no hay nada garantizado, pero ya me entendéis, nos puede garantizar un movimiento bueno en este par, porque está el 1, ¿vale? Entonces, esto también lo puedo unir hoy a la psicología, a los niveles redondos. Como es un nivel muy psicológico, es poco probable que se quede ahí, ¿vale? Y si tenéis alguna duda, lo mejor es que vayáis a la izquierda, para que veáis comportamientos anteriores, como aquí, parece que lo rompe, pero luego se da otra vez la vuelta, etc. Pero no voy a entrar demasiado hoy en precio, quiero ir más a la psicología, ¿vale? Entonces, simplemente, atención, entre el 0, 9, 9, 6 y el 0, 9, 9, 2 o 1, la paridad, estos dos niveles, va a estar interesante. Claro, exacto, Quirino, dice, la psicología el lunes es buena porque la ocupamos para la semana, el viernes que sea viernes, chelero. Pepe, dice, confluencias de finos, perfecta, me encanta, de finos, un buen finito con un aperitivo, vale. Luego, si quieres, al final, Pepe, miramos el dólar, yen, pero vamos, que está alcista desde hace tiempo y muy probablemente al final acabe rompiendo el 114,20. Algún día, en algún momento, quizás esta semana, si os acordáis del patrón del otro día, otra vez, lo mismo, está haciendo una especie de spider o de triángulo. Esta vez al alza, hago el dibujito y ya nos vamos a la psicología, ¿vale? Aquí, nivel fuerte, entonces el precio cada vez. Lo van comprando antes, esto es un poco lo que ha hecho el dólar, yen, lo que está haciendo, hasta que al final lo rompa y lo atraviese al alza. No es exactamente lo mismo, pero me entendéis, es cierto que aquí hay un mínimo descendente también, ¿vale? Bien, vámonos, pues venga chicos, entonces, la idea. Muy bien, felicidades, Miguel, dice, yo ayer cogí el dólar, yen desde el viernes, 112,68, justo hoy me sacó mi take profit, 113,55. Muy bien, casi 100 pipos, ala, pues a gozar, disfrútatelos, ¿vale? Bien, psicología, chicos, ¿qué pasa con la psicología? ¿Por qué es lo más importante? ¿Por qué podemos tener el mejor sistema del mundo y si no tenemos una psicología buena, apaga y vámonos? Bien, la psicología, como ya sabéis, en el trading es una herramienta, es una cosa que necesitamos trabajar. No solo porque es importante a la hora de ejecutar nuestro plan y nuestro sistema, sino también porque eso, hay mucha gente que a lo mejor dice, yo ya tengo disciplina, yo no necesito, bah, psicología. ¿Vale? Supongamos que eres un, no lo sé, un Mazinger Z, me imagina, ¿no? Un monje saulín, eres un monje saulín con una disciplina férrea de hierro inquebrantable. Bien, pero aún así, te interesa estudiarlo y aprenderlo porque, según como nos sintamos nosotros, en ciertos momentos, podemos extrapolar eso, es decir, al resto, ponernos al lugar del otro, en el lugar de los demás traders, ¿cómo se van a sentir? Si van a tener miedo, si van a tener euforia, si van a tener, ¿vale? Cualquier tipo de emoción extrema, que es con lo que suelen trabajar los mercados, con esas emociones extremas, de euforia, de pánico, de miedo, así, por ejemplo, como el ejemplo del Bitcoin, como el ejemplo del Bitcoin, fijaros, no lo quiere nadie, me da pena, no lo quiere ni su papá, qué penita me da, fíjate, no lo quiere en aire, como decimos aquí, ¿vale? Siempre habrá alguien que lo quiera, ¿no? Siempre hay amores incondicionales, ¿no? El que haya comprado a uno, todavía a lo mejor lo sigue queriendo, ¿no? Compró a uno, ¿me entendéis? Compró a un dólar, estamos a 3.611, uno que compró a uno y está 3.611, todavía ese a lo mejor le ama un poquito, pero no tanto como cuando estaba a 19.000, ¿no? Y se jactaba de haber hecho un 19.000%, Entonces, ¿qué pasa? Que, fijaros, el Bitcoin, ¿qué tenemos aquí? Lo dije el otro día, por favor, que alguien lo explique, que alguien diga lo que es esto, y hablamos de psicología del precio también, ¿vale? Si os parece. ¿Qué es esto que estoy marcando en azul? Que alguien lo comente, ahora, es el momento, y ya hablamos lo hilo con la psicología y engarzamos eso. ¡Hola, Walter! ¡Hola, Josh! ¿Cómo estás, mi amigo? ¡Salaam Alekoum! Andrá otro compañero analista también del mercado árabe, que es muy majo, y le estoy saludando. ¡Uf, qué mal va el chat! ¡Por favor, qué lentitud! ¡Guau! Si es que no lo puedo ni mover. Está el Facebook. Oye, Mark Zuckerberg lo ha puesto en modo lento. Voy a abrir una ventana nueva mientras explicáis lo que es esto, para poder ver el chat, ¿vale? Tengo aquí mi música, la voy a quitar, porque quizás sea por eso, pero no creo. ¿Qué tenía yo en mi música de trabajo? Que me pongo una música de estas ligeritas, de fondo. A ver si funciona mejor ahora. No creo. Voy a abrir una ventana nueva. Vale, ya los tengo. Bien. Muy bien, muy bien. Ya lo habéis aprendido, ¿eh? Ese Bitcoin nadie lo quiere, aunque les des consejos, siguen en su afán de comprarlo. Comenta Fernando Quirino. Dice, un gap no cubierto. Bien, perfecto. Gap no cerrado. Muy bien. Un gap, Octavio. Dice, José Luis, un gap y continuación. Ya lo habéis aprendido. Muy bien. Un gap and go. Gap y continuación, ¿vale? Muy bien, chicos. Muy bien, muy bien, muy bien. Dice, Pepe, una parada cardíaca. O sea, si son los últimos, se está revolviendo un poquito antes del momento final. ¿Vale? Es debilidad. Es un hueco y encima no lo cierra. ¿Vale? Y encima no lo cierra, ¿no? Entonces, claro, esto es todavía mucha más debilidad. ¿Por qué se producen los gaps? Vamos a ir ahora a la siguiente pregunta. Irlando con la psicología. ¿Por qué el viernes cerramos a 4.202 y el domingo por la noche abrimos en 4.000? Porque hay esa diferencia de 200 dólares. 4.200 el viernes por la noche y el domingo por la noche, o el lunes, como queráis, está a 4.000. Una diferencia de 200 dólares por Bitcoin, que tampoco es tontería, ¿vale? Eso en cualquier otra divisa sería un capucho más fuerte, ¿no? ¿Por qué hay ese...? ¿Qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Por qué pasa eso? Vamos a ver si podemos intentar tirar del hilo. ¿Bien? Voy leyéndolo con comentario mientras. Gus dice, buen día. Mi primer directo, anteriormente estuve con los post. He adquirido conocimiento valioso con vos. Sigo en cuenta demo. Pero mis trades han tenido otro sentido positivo desde que comencé a seguirte. Saludos desde Venezuela. Gracias, Gus. Un verdadero placer. Bienvenido a la familia Ticmil. Ponte en primera fila. Ahí estás como en casa. Siéntete cómodo porque aquí somos traders todos. Orlando dice, yo le he sacado pipos al yen por la clase del jueves. Gracias, Carlos Valverde. Ja, ja, ja. Oh, yeah. Qué bien, Orlando. Qué rico. Eso, eso. Javier, Beto, bienvenidos. Eso es Chrome. Que hay días que se pone así. Dice Asdrubal. Tienes razón. Creo que el Chrome, de hecho, tiene un problema. Lo voy a poner aquí un poco para los frikis. Que tiene un memory leak en el código. Está un poquillo mal. Hola, Alejandro. Saludos. ¿Por qué hay cambio extra bursátil? Dice Orlando. Sí. Bien. ¿Pero por qué hay cambio extra bursátil? Seguir haciéndoos preguntas. Habrán puesto órdenes de venta el fin de semana. Dice Ronnie. Bien. No vas mal. Diferencia excesiva del precio. Dice Pepe. Bien. Así es, Borja. Así es. Ahora leo tu comentario. Hay operaciones fuera de extra bursátil. Bien. ¿Estáis todos de acuerdo? Tanto Ronnie como Pepe. Vale. Pero. ¿Por qué? ¿Por qué hay una persona que coge y el sábado se pone a hacer trading el sábado? Se pone a dejar órdenes. Normalmente no te van a dejar hacer nada. Pero dejas la orden puesta. O te pones una alarma el domingo. Y en cuanto llega el domingo al primer segundo. 23.59. 59.000001. Cuando ya llegan las cero. Metes tu orden. Y lo hace mucha más gente a la vez contigo. Y sucede esto. Bien. Que el precio de un momento a otro está mucho. 200 dólares más abajo. ¿Por qué hace alguien eso? ¿Por qué? Y no se espera hasta el domingo o hasta el lunes para hacerlo ahora. ¿Por qué no se esperan? Esa es la pregunta a lo que quiero llevar, a lo que quiero hilar. Ya sabemos lo que es. ¿Pero por qué? ¿Por qué lo hacen? Sí, Pepe. Acumulación de órdenes. Bien. Confirma. Hay mucha gente haciendo lo mismo. Teniendo el mismo comportamiento. ¿Por qué? ¿Y qué tipo de comportamiento? ¿Qué les ha llevado a eso? Desde un punto de vista psicológico. Venga. ¿Qué les ha llevado a ese comportamiento? Quiero que penséis en eso. Fijaros qué bajada preciosa. Nos ha dado la vuelta del 4.000 al 3.600. Hoy lleva otros 400 dólares de bajada. O sea, llevábamos casi prácticamente 600 dólares. En menos de 24 horas. Dice Fernando, ¿por subirse al carro? No. No es así. Casi que francamente lo contrario. Davis más o menos lo tiene. No por subirse al carro. No, no, no. Por salirse del tren. Salir del carro. Por abrir la puerta porque el asiento está con pinchos echando fuego. Y nadie quiere ir en un carro, que encima son carros antiguos. Imagínate, ¿vale? Con pinchos en el asiento. Sin suspensión. ¿Vale? Con un lanzallamas arriba. Con fuego en el techo. No es un buen viaje. No estás disfrutando. No estás disfrutando. ¿Vale? Davis lo ha dado en el clavo. Miedo. Es decir, ellos ven que el precio, los que están comprados Bitcoin, lo estoy hilando a la psicología, están comprados Bitcoin, ven esto el viernes y dicen, ven esto el viernes, ya llega un, cierra el precio ahí, el mercado cierra, hablan ya con su mujer, hablan ya ellos solos, ya no saben qué hacer, llevan perdiendo mucho dinero, no saben qué hacer, están desesperados. Y el sábado o el domingo, un día que tendrías que estar relajado, disfrutando de tu tiempo libre, estás con una posición que no quieres tener. Y llega un momento que el dolor emocional, que esto voy a hablar de esto hoy también, es un punto, ojo, este es muy interesante esto que voy a explicar ahora. Vamos a añadir contenido nuevo, porque aquí tengo yo el PDF de la psicología, que ya es muy largo, la verdad, tiene casi 60 páginas, pero voy a añadir el contenido nuevo, que es lo siguiente, mientras vais contestando, en lo que llamo el umbral del miedo y el ego, voy a hablar ahora de esto. Llega un momento que, exacto, 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 es una mezcla de las dos, ¿vale? Es verdad que también hay gente que se quiere meter, como dice Octavio, dice miedo para quienes están dentro, y avaricia para quienes quieren ponerse cortos, espantados, sálvese quien pueda, salida la, todo el mundo quiere huir, etcétera, ¿no? Dice, con ese gap el Bitcoin bajó más que la semana pasada, vamos a verlo en semana, a ver cómo está, fijaros, es que no tiene cabida, no tiene, o sea, no tiene parada, no tiene, no le veo yo con ningún límite de parada por ahora, hasta por lo menos el 1900, así suena, así de duro suena, hasta el 1900, todavía puede perder casi el 50% de su valor, ¿qué pasa? Que es una aceleración de la gente que no asimiló, que no quiso asimilar el otro día, la semana pasada, la rotura del 5700, psicológicamente hablando, mucha gente no asimiló esta rotura, y no tenía el stop puesto, mucha gente ni tiene el stop puesto, no asimiló esta rotura, y cuando ya pasó toda la semana anterior, ¿vale? Esto fue hace dos semanas, ¿vale? La que marco, la primera que marco, esta que rompe, mucha gente no lo asimila, y aguanta, pero la siguiente semana, cuando ven que sigue bajando, y que ya no hay posibilidad, que sigue bajando, pues, cuando ven esto y esto, y se paran a meditar el fin de semana, y mucha gente lo ve también, y decide vender, más los que si quieren salir del carro, todo el mundo se avalancha, como cuando hay una venta de entradas, de un equipo de fútbol, de un partido de fútbol, de una obra de teatro, del cine, de un estreno, que la gente está haciendo cola, todo el mundo como loco, vamos, coge el dinero, cóbrame y dame la entrada ya, entonces el de la puerta, pues se pone a dar boletos así, ¿no? Y llega un momento que llegas a los cinco minutos, y te dice, no quedan boletos, ya están todos vendidos, pero si he llegado ahora, hace cinco minutos, está todo vendido ya, pues esto es lo mismo, igual, lo mismo, en el caso contrario, ahí los precios serían alcistas, en el caso que estoy explicando de los boletos, que quede muy claro, ¿vale? Porque sería una suba hasta la alza, todo el mundo quiere un boleto, esto sería el caso contrario, todo el mundo quiere quitarse el bitcoin, y comprar dólar, ¿no? Pero para que el ejemplo se entienda, entonces, cuando toda esa gente identifica, fíjate, está haciendo mínimos, ¿no? Y entrada al PIB, por supuesto, claro, entrada al PIB, perfecta, yo no la he cogido, la verdad que la estoy viendo a toro pasado, y dan ganas de decir, ah, tal y igual, pero, como a mí me da igual, y siempre tengo mi psicología perfecta, sé que si a lo mejor hubiera entrado, también podría haber sido perdedor, y estaría diciendo, y estaría diciendo, es que bien, no ha funcionado, ¿no? Entonces, no juego a eso, yo vivo el presente, si no lo has cogido, pues no lo has cogido, cogeré el siguiente, cogeré la siguiente operación, no me preocupa en absoluto, pero ahora lo estoy viendo, ciertamente, y ha sido una entrada al PIB, perfecta, desde el GAP, se mete en el FIBO, ¿vale? Se incluye el GAP también, desde abajo, impulso bajista, desde el último impulso, en una hora, 15 minutos, movimiento a la baja, y ahí está la entrada al PIB, perfecta, ¿qué sistema os da esto, chicos? Pocos sistemas dan una entrada, donde puedas tener un stop, aquí de 100 puntos, y sacar 400, 500, 5 a 1, también es cierto que ahora está muy débil, ¿no? Pero fijaros, y casi sin drawdown, casi sin ir a nuestra contra, y ahí tenéis la bajada, y sigue haciendo mínimos, y probablemente seguirá, entonces, ¿qué pasa? Que esa psicología de esa gente, que lo ve, sucede el fin de semana, y llega el domingo por la noche, y ponen todas sus órdenes, y el precio hace esto, no da oportunidad a nadie, de salirse, no da apenas oportunidad, de vender un poco más arriba, a la gente como yo, que use FIBO, o gente que quiera hacer un retroceso, y vender un poquito más arriba, entonces, bueno, pues la psicología nos está demostrando, que el entorno de mercado, y el precio, el precio me indica, que el entorno de mercado, es pues un salve si quien pueda, un, pues todo el mundo corriendo, ¿no? a la puerta de emergencia, ¿vale? todo el mundo corriendo a la puerta de emergencia, es la psicología actual, de la mayoría de participantes del Bitcoin, ¿bien? ¿de acuerdo? entonces esto es importante, que lo unamos a la psicología tradicional, propia, mía, de cómo me siento yo, a la psicología del mercado, del resto, porque eso es lo que hace un buen trader, identificar, la psicología del mercado, y, aprovecharse de esos errores, que han cometido el resto de participantes, es la realidad, eso se identifica en el gráfico, y como bien ha dicho antes, Borja, pues hay que ser como un casino, el casino gana, porque tiene una pequeña ventaja estadística, pero psicología perfecta, el casino nunca se enfada, nunca se pone nervioso, nunca tiene una pequeña, un patrón, o un sistema, como pueda ser esto, que os estoy enseñando, que da una ventaja positiva, sabe que pierde algunos, gana a otros, pero al final del mes, tiene control de riesgo, porque hay un límite por mesa de apuesta, yo no puedo apostar todo lo que quiera, el casino tiene un límite, control de riesgo, sabe que al final va a ganar, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto es importante que lo penséis, Jonathan dice, viendo la bajada del Bitcoin, todavía me acuerdo de unos directos, de hace alrededor 3-4 meses, donde dijiste que bajaría al menos, o al menos tu previsión era hacia los 1500, no fueron palabras exactas, exactas así, pero si algo relacionado, recuerdo que tenías ventas realizadas, operaciones de venta, si, yo le he sacado dinerito, Jonathan, hablando de esto el fin de semana, yo le he sacado dinerito en varias ocasiones, no he sido muy agresivo, porque, tampoco me interesa demasiado el Bitcoin, pero, era una burbuja especial, y hoy justo lo he comentado, yo hoy he dejado un comentario, a un compañero, he dejado un comentario, alguien que ha comentado sobre el Bitcoin, y lo voy a comentar ahora, de nuevo, lo voy a enseñar de nuevo, porque, quiero que lo veáis, no es por nada, pero quiero que lo veáis, bien, entonces, ¿qué pasa? ¿qué pasa? que fijaros, yo este artículo lo subí, el 3 de noviembre del año pasado, hace un año, ¿vale? el título era, Bitcoin, burbuja o panacea, y todavía estaba a 7000, acaba de romper el 7000, y yo ya lo veía, lo que iba a hacer, todavía tenía que doblarse, todavía tenía que ir a los 15000, faltaba lo que es la bacanal final, la orgía final, por así decirlo, porque ahí llega un momento, que el último trozo, lo hace muy rápido, lo recorta muy rápido, vuelvo al Bitcoin, ¿veis? del 9200, al 19000, solo tardó 3 semanas, eso lo hace súper rápido, es súper, para poner en aprieto, para excitar a la gente, para atraer más compradores, imparable, lo ha vuelto a hacer hoy, viernes 3 de noviembre, el Bitcoin registra un nuevo máximo histórico, el precio de esta semana, es una hazaña, que ni los instrumentos, con más promesas de crecimiento, explico aquí, startups, acciones de a centavo, ni siquiera son capaces de igualar, y pongo este gráfico, del Bitcoin semanal, totalmente parabólico, explicando que esto, pues es un poco, es una burbuja en realidad, y lo comparo con la burbuja, de la tulip manía, o sea, es que esto está de hace un año, cabe remarcar, que este nuevo máximo, se produce, en la semana en la cual, la Chicago Mercantile Exchange, que es la bolsa de productos, derivados de Chicago, anuncia sus planes, de crear un producto, de futuros del Bitcoin, el gráfico anterior, es visualmente igual, que cientos de burbujas, que hemos visto en el pasado, como la de la manía, de los tulipanes, de 1637 en Holanda, que es esta que explico aquí, que además coincidía en la fecha, de la época, noviembre, diciembre, navidades, y luego en febrero, la caída, y fue casi, casi exactamente una copia, en febrero la caída, estos serán los precios, de los tulipanes, 200 guineas, por un tulipán, se llegó a pagar, que eso era muchísimo dinero, ¿vale? Alcanzó máximos increíbles, para después, en febrero, estallar la burbuja, ¿por qué hago esta referencia? Explico, los productos derivados, de futuros, basados en el colateral, del Bitcoin, pueden todavía más, acelerar la burbuja, recordar que los futuros, la liquidación entrega, ocurren al expirar el contrato, dejo ahí el artículo, por si alguien lo quiere leer, ¿vale? Yo lo avisé ya en noviembre, estaba ya avisando, de la burbuja, al igual que la burbuja, de 1636, también se crearon, productos de futuros, basados en el colateral, de moda, porque ya se estaban haciendo, futuros de los tulipanes, entonces es igual, ya cuando ves, que empiezan a surgir, productos nuevos, derivados, del producto original, como pasó con el Bitcoin, y como pasó con los tulipanes, tú sabes que, psicológicamente, ahí está sucediendo, una, no sé cómo titularlo, no sé qué nombre ponerle, está sucediendo, pues una, orgía de trading, de una bacanal mental, de los especuladores, sobre todo, de los retail, y de la gente, que no sabe, lo que está haciendo, se deja llevar, por los cantos de sirena, y, pues eso, ¿no? Técnicamente hablando, una parabólica es insostenible, y lleva una subida, de más del 600%, pero bueno, luego digo, que puede pasar cualquier cosa, ta, 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 y que, bueno, que no existen panaceas, ni productos, que suban indefinidamente, por favor, que las decisiones sean racionales, medidas, y con responsabilidad, esto, el 3 de noviembre del año pasado, yo ya lo estaba comentando, vale, entonces, bueno, no pasa nada, no es que lo haga para decir, ¿veis? ha pasado lo que yo he dicho, no, lo hago para que veáis, que yo ya de antemano, siempre con precaución, pero cuando veo esto, me da igual el producto que sea, bitcoin, patatas, zanahorias, tacos, jamón ibérico, me da igual el producto que sea, si el producto está parabólico, no se puede sostener, es imposible, simplemente, ¿vale? no es que yo diga, ahora ves, os lo dije, tal y cual, no, no me refiero a eso, lo digo porque hay gente que lo comenta, que hace 3 o 4 meses y tal, yo ya estaba aquí ya metiendo cortos, obviamente, y avisando, doctor, poco a poco estás escribiendo tu tesis, dice Pepe, hombre, día a día, piedra a piedra, vale, tengo un amigo que le advertí que se desplomaba, lo llamé para que vendiera 5700, hoy me llamó y me dice que está esperando que se dé vuelta, y va a llegar a 10.000, me dio tristeza, pues ese todavía no ha cruzado el umbral del dolor, que es de lo que yo quiero hablar ahora, lo vamos a llamar el umbral del dolor, en realidad, que va unido al ego, ¿bien? muy bien, entonces, y lo vamos a unificar para que nosotros no somos como esos traders, nosotros somos de otra casta de traders, somos otro tipo, de otra pasta, de otra madera, no somos igual, porque nosotros entendemos eso, y lo primero es que nunca nos ponemos en una situación así, nunca hay que ponerse en esa situación, en una situación en la que tengas miedo de perderlo todo, en la que lleves aguantando meses una operación en negativo, sin sentido, ¿vale? nunca nos tenemos que poner en esa situación, ¿qué pasa? que el ego, supongamos que tiene como, dependiendo de la persona, vamos a suponer, una valoración del 0 al 100, ¿vale? voy a hacer el juego para que lo entendáis, y luego el dolor, que es un dolor monetario, dolor capital, de dinero, no un dolor físico, también va del 0 al 100, ¿vale? entonces, ¿cómo funciona este juego, lo del umbral? lo voy a explicar, tu amigo, por ejemplo, Martín, no sé qué precio tiene, pero todavía, digamos, que el dolor, supongamos que el dolor monetario, voy a ponerlo así, en dólar, para que se entienda, dólar dolor, ahora mismo está en 50, porque todavía, pues no ha, no está perdiendo tanto, como él esperaba, y su ego, todavía también, pues hasta que no llegue a 75, no lo va, hasta que no lo supere, su ego aguanta, ¿vale? es decir, podría decir, bueno, yo no pasa nada, yo he perdido, es decir, si es incapaz, hay un umbral, hay un momento, en el cual, le duele más, el dolor monetario, el dolor económico, porque hay gente, que tiene un ego, tan fuerte, y tan, tan, ¿cómo lo podía yo explicar esto? para que esté claro, no quería hablar de esto, pero es interesante, va unido, el ego, tenemos esa personalidad, ¿no? que es, pues nuestras creencias, nuestros hábitos, lo que piensan de nosotros, nuestra personalidad, quién soy yo, tal y cual y cual, entonces, supongamos que yo soy, un abogado de éxito, que he metido una operación en bitcoin, malísima, bien, pero la tengo abierta, es decir, todavía no he cerrado, entonces, no necesito asumir ese, no, soy una persona incapaz de reconocer, que me he equivocado, soy una persona que capaz de reconocer, que me he equivocado, entonces, tiene un ego muy alto, el dolor emocional, tiene el ego al 100, ¿vale? vamos a poner al 99, hasta que no haya perdido, el 99% de su dinero, en la cuenta, no va a cerrar, cuando ya llegue al 99, va a decir, bueno, la verdad es que, con tal de no perder, un dólar más, no me importa reconocer, que me he equivocado, ¿vale? esto es como un juego, ¿no? se sienta al mercado enfrente, y dice, venga, a ver, pon dinero, ¿cuánto estás dispuesto a perder? ¿tanto? un millón, cien mil, luego coge el mercado y dice, sí, vamos a ver si es verdad, ¿no? y te lo empieza a bajar, te lo empieza a bajar, vas perdiendo, pues, bien, cincuenta mil, nada, no pasa nada, ¿seguro? ¿está bien? sí, 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 ¿no ves que voy para abajo? te voy a avisar de que, que si sigues aquí, te lo quito todo, no pasa nada, va a subir, va a subir, yo soy abogado, ¿eh? soy abogado importante, además, no pasa nada, no pasa nada, y le preguntan su mujer, sus amigos, porque esta gente comenta las posiciones, ¿no? en el club, con los amigos, ¿qué pasa Ricardo? ¿qué tal el bitcoin? ¿cómo va? nada, estoy aguantando a largo plazo, si me da igual, el tío justifica, ¿no? si no me importa, jo, pues sí que te está, está cayendo, ¿no? bueno, siempre puede darse la vuelta, todavía no he cerrado, entonces, su ego hasta que, llega un momento, que, cuando ya está a punto de perder el 100% de su inversión final, que lo ha perdido todo, le queda un dólar, o diez mil, de los cien mil, mil, le quedan mil dólares, llega un momento que el dolor económico, el dolor emocional y económico, es más fuerte que el ego, y ya llega un momento que tiene que doblegarse, y reconocer, y decir al mercado, pues tienes razón, me he equivocado, voy a cerrar, pero bueno, todavía me queda un 1%, que no he perdido, entonces, vale, entonces, bien, entonces, claro, ¿qué pasa? que al final, si hubiera tenido un poquito, menos, si hubiera sido más flexible, hubiera tenido menos altanería, y hubiera entendido que su cuenta, no representa, su valía como persona, pues a lo mejor hubiera cerrado antes el hombre, incluso se podría haber dado la vuelta, incluso podría haber ganado dinero, pero como ese es inflexibilidad, eso es inflexibilidad, no es, está tieso, no tiene flexibilidad, él ya se ha metido a un corto, a un largo de bitcoin, y se va a dejar la piel en ese largo de bitcoin, cueste lo que cueste, porque es un tema de proteger su ego, su honor, su persona, y eso en el trading es una chorrada, es una completa estupidez, es una tontería, si en vez de, si se diera cuenta de que su ego no depende del mercado, yo dejo mi ego a un lado, a todos nos cuesta más o menos, y ya el dolor este emocional, lo voy a mantener al mínimo, mi dolor diario es un 3% de riesgo, y cambio las cosas, mi ego me lo quito, fuera, no está dentro de la variable, no voy a estar, si tengo que cerrar, cierro, y si alguien se ríe de mí, a mí me da igual, ese que se ríe de mí, por haberme equivocado, por no haber hecho un trade ganador, es la persona que no va a cerrar, cuando él haga un trade perdedor, y vaya a su contra, porque cree que su valía, representa su cuenta, su cuenta, representa su valía, su ego, como que tal trader es, etcétera, no sé si me he explicado, yo creo que sí, ¿no? Voy a leer los comentarios, Borja, dice Martín, perdona, pero puedes advertir, pero hay que tener cuidado, y si sube, puede pasar, luego es culpa tuya, sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Borja, y que tengáis cuidado, siempre que deis recomendaciones, amigos, familiares, conocidos, siempre, y hacerlo como lo hago yo, siempre explicar que puede pasar cualquier cosa, incluso podéis hacer hasta un poco de terapia, y decirle, amigo mío, aquí no se trata de aceptar, de acertar, o equivocarse, es un juego de números, una operación, bien o mal, puede pasarle a cualquiera, pero bien, si hay confianza, como dice Martín, pues mira, Borja, hay confianza, y él sabe lo que hace, dice, yo tengo confianza con un amigo, que me preguntó el sábado también, y claro, le puse fino, como hay confianza, pues le dije, mira, eso hasta que no llegue al mil, que él decía de compra, digo, yo hasta que no llegue al mil, no quiero saber nada, solo para venta, Martín, dice, tampoco está tan errado tu amigo, puede ser que en un momento, vuelve a explotar, hay gente que no se muere, si el precio baja, ya que no vive de eso, además podéis seguir haciendo trading, y subiendo cantidad de bitcoin, bueno, Leonel, sí, pero si ya está muerto eso, uff, hola John, hola Jarami, Diego, Alex, sí, vi ese post, ahí aprendí lo que era una burbuja, ese post, está hablando del post que expliqué yo, de burbuja o panacea, en el 2017, noviembre, avisaba yo con antelación, ya, Jorge, buenas, Alex, yo publiqué la burbuja de Amazon en agosto, que llegó a los 2000 y cayó a 1500, muy bien, Jonathan, y sabiendo, intuyendo la situación actual, ¿cuál crees que pudiera ser el precio adecuado para bitcoin y derivados? ¿Tu opinión? Pues mira, para mí un precio adecuado de bitcoin y derivados, por ejemplo, pues, pues, bueno, esto es lo que yo pienso, os va a parecer a lo mejor un poco burrada, pero es un poco lo que yo pienso, para mí un precio adecuado del bitcoin, pues puede estar entre los 300 y los 1000 dólares, voy a poner, siendo benévolo, por cada bitcoin, entre 300 y 1000 dólares, y ya estoy siendo benévolo, lo que no puede ser es que el bitcoin valga más que un lingote de oro, ¿vale? Sí, sé que el bitcoin tiene algunos valores, cierto es, sí, pero hay cientos de criptomonedas que tienen el mismo valor o mejor, y las puedo comprar por 20 céntimos, entonces, ¿entendéis? Entonces, claro, ¿para qué voy a comprar de un bitcoin a 3600? Sí, ni la blockchain es buena, ya se está quedando obsoleta, si cada vez minarlo dan menos, si está bajando de precio encima, si cada vez se usa menos, bla, 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 cuando puedo comprar otra moneda a un dólar, a 20 céntimos, otra cripto, que tenga el mismo o más, por 20 céntimos, o un euro, o un dólar, ¿para qué me voy a comprar tu bitcoins? Para mí un precio de un bitcoin adecuado, pues sería 100 dólares, por 100 dólares te compro un bitcoin, y estoy siendo benévolo, o sea, a ver chicos, ¿dónde creéis que estáis? Esto, el mercado es así, pero claro, esa es la valoración que yo le doy, Jonathan, la valoración que yo le doy, se va a juntar con la valoración de todo el completo de participantes, y nuestras acciones darán la cotización del bitcoin, el conjunto de lo que hagamos todos, dará la cotización, puede ser alcista, puede ser bajista, o se puede quedar plano, es lo que puede pasar, el precio puede hacer tres cosas, entonces, mi valoración es que hasta el 1800, todavía tiene posibilidad de seguir bajando, 2900, 1800, tranquilamente, y ya pues aquí abajo, hombre, yo compraría pues a 100, 300, me parece un buen precio, eso también es verdad, dice Oscar, el umbral si lo ha pasado, lo que aún no lo sabe, el umbral del dolor, ¿vale? que es lo que hablamos del umbral del dolor y del ego, entonces, no lleguéis hasta ese punto, no os pongáis en esa situación, en la cual, vuestro ego, y vuestra, autoestima, depende de lo que piensen los demás, de si acierto o no acierto un trade, del dinero que tengo en la cuenta, porque si no, estáis poniendo, eso, que es una cosa vuestra interna, en manos de fuera, en algo externo, ¿vale? Lo digo porque así me lo quito también, el tema del umbral del dolor y del ego, nosotros, aquí, ¿cuál es la diferencia entre nosotros y esa gente? Nosotros entendemos cómo funciona el mercado, sabemos, que es un juego de números, que hay que hacer muchos trades, que mi ego lo voy a dejar en la puerta, cuando yo entro aquí a trabajar, y entro a hacer trading, esto es una cosa que también se lo comentaba yo a los chavales, muchas veces, cuando hacíamos trading, a quien fuese, José, quien fuera, o cualquier amigo, da igual, Ricardo, da igual, Guillermo, cualquier persona, que entraba a la puerta de la oficina de trading, o del trading desk, o de la oficina, le decía, tú ahora dejas a Guillermo fuera en la puerta, dejas tu ego, se queda fuera, lo que pase aquí dentro, no tiene nada que ver con tu ego, con tu persona, nada que ver, déjalo fuera, sé humilde, olvídate de dónde vienes, olvídate de quién eres, olvídate de dónde vas, concéntrate, en lo que te tienes que concentrar, controlar el riesgo, seguir el plan, y mantenerte en la zona, mantenerte en el momento presente, mantenerte en lo que está sucediendo ahora, cuál es la siguiente mejor oportunidad, que yo tengo delante, ¿cumple con mis requisitos? Sí, ¿tengo el riesgo aceptado? Sí, ¿de verdad lo tienes aceptado? Si te quito ahora el 3% de tu cuenta, ¿te vas a enfadar? No, pues hala, mete el trade, y adelante, y eso es que, eso se trabaja, entonces por eso es importante, ser flexible, tener, dejar el ego en la puerta, ¿vale? Cuando entramos a la oficina, dejar el ego fuera, sales, lo recoges, pero antes de entrar, lo dejas fuera, yo sé que mi ego no depende del mercado, y siempre trabajo esto, intento, incluso aquí, que os enseño trades a vosotros, que pongo trades que tengo abiertos, etcétera, que pongo cosas, pues hay días que es más complicado que otros, o días que te afecta más o te afecta menos, es normal, pero con el tiempo lo vas entrenando, y llega un momento, pues que te da igual, ganar o perder cierto día, porque sabes, es que es una carrera de largo plazo, y mi umbral del dolor lo predefino antes de entrar, lo predefino antes de entrar, si ese umbral se toca, me voy, lo que no voy a hacer es seguir bajando el stop loss, para que mi ego no sufra, porque si al final queremos que el ego no sufra, que no sufra, pues entonces, al final sufre más, porque bajamos el stop loss, para no salir, bajamos el stop loss, llega un momento que, encima, en vez de aceptarlo antes, te mete, mucho más, ¿de acuerdo? entonces, para que eso no sufra, eso es importante, dejarlo fuera, Fernando, lo que les motiva, es salvaguardar su ego, y están dispuestos a perder más dinero, un punto, un número, porque hay un dólar que es un número, esto habla Mark Douglas también de esto, Fernando, dice esos traders que no han cruzado el umbral del dolor, ¿qué es lo que los motiva a seguir en ese tipo de operaciones? les motiva a, para salvaguardar su ego, no quieren reconocer que se han equivocado, no quieren hacer stop loss, no quieren cerrar una venta, una compra, perdón, perdiendo dinero en el bitcoin, no quieren cerrar, y no les importa el dolor monetario, no les importa el dolor monetario, entonces quieren que su ego no sufra, quieren que, no quieren que haga stop loss, entonces, van a arriesgar, un número, de dinero muy alto, hasta que llega un momento, que el dolor capital, monetario, es mayor, que el dolor emocional y del ego, y llega un momento que cierra, porque ya no puede aguantarlo más, prefiere asumir que ha perdido, que perder un dólar más, eso es el umbral del dolor y el ego, muy importante, ¿cuál sería el máximo de dolor aceptable? dice Paul, pues el máximo de dolor aceptable, es cuando yo creo, cuando ya has perdido el 100% de tu cuenta, ¿no? cuando has perdido el 100% de tu cuenta, ya sabes que ya, no vas a perder más, a no ser que metas más dinero en la cuenta, y quieras ya, acabarte un agujero, un pozo, meterte en un pozo, y ya pues metes más dinero, para seguir en una operación, ya estás apostándote todo, para que, con tal de salvaguardar tu ego, ya ni siquiera piensas en el dinero, lo que piensas es en no equivocarte, sería el 100%, cuando te lo juegas todo, ese sería el límite, bueno, no tiene mal precio tampoco, en 7600, pero vamos, que a mí tampoco no me gustaría nada, tener una operación ahí, en 7600, e ir perdiendo casi la mitad del trade, ah sí, es muy buena, esa es muy buena, la verdad Pepe, pero es un poco dura, es un poco, es una peli durilla, y además ahí está, Christian Bale, está increíble, es que parece otra persona, es brutal, esa es brutal, la del maquinista, sí, hace la de Saulo, ¿no? Volviendo a la psicología, comenta Pepe, recomendaría ver una película, de suspense psicológico, rodada en Barcelona, por Brad Anderson, intérpretes Christian Bale, y Aitana Sánchez Gijón, que es muy buena actriz también, titulada El maquinista, lo que puede provocar, una situación en tu vida, hasta poder perder, tu propia identidad, es una peli muy buena, pero es un poco fuerte, creo yo, me parece que era un poquillo así dura, es un poquillo dura, pero de vez en cuando, para verla no está mal, sí, 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 ya sé cuál es, esta es buena, y además es que hace un papelón aquí, Christian Bale, la verdad es que hace un papelón, este es el actor de American Psycho, que es una muy buena peli también, de yuppies, de los yuppies americanos, de los 90, Asdrubal dice que va a ser ilegal, en las grandes economías, nunca fue legal del todo tampoco, entonces, está en un punto, que lo he visto ahora el mensaje intermediario, intermedio, perdón, dice Paul, dice, jajaja, yo soy abogado, y reconozco que son orgullosos, no siempre, no todos, Paul, pero pongo ese ejemplo, vale, pongo ese ejemplo, porque es un buen ejemplo, esa película del maquinista es brutal, dice, Wilmer es buena, es muy buena, en Christian Bale es que es un actorazo, Fernando dice, eso que comentas ya me pasó a mí al principio, y si es cierto, el dolor económico es el que te hace cambiar, de parecer, vaya que lo recuerdo bien, Fernando da fe de ello, sabe que lo que estoy explicando, no es una tontería, o algo que me haya inventado, porque yo también lo he sufrido, lo he sufrido en mis propias carnes, como el que dice, ¿de acuerdo? ese dolor, esa lucha entre el ego, y el dolor monetario, la pérdida monetaria, y el dolor emocional, que conlleva aceptar una pérdida, ¿vale? cuando tú quitas ese umbral, lo quitas el ego fuera, estás mucho mejor para entrar, salir, comprar, vender, que no te dé miedo perder tres o cuatro operaciones seguidas, hasta que por fin pillas la buena, flexibilidad mental, luego daré algún ejercicio al final, Rigo me dice, ¿qué es mejor operar en divisas o con acciones? esto es como si me dices, ¿qué es mejor pescar a cuchara, o con peso muerto a fondo? puedes pescar como tú quieras, como a ti más te guste, a cucharillas más acción, tienes que estar lanzando y recogiendo, con tus buenas botas, con un río rápido, que no haya mucha profundidad, darme una licencia, que yo no soy tan poco experto, ¿vale? y con peso, pues a lo mejor estás en el lago al fondo, haces una tirada y te sientas con tu cerveza a esperar un par de horas, hasta que pica alguien, hasta que pica algún bicho, Rigo, yo no te puedo decir lo que es mejor, yo tengo mi plan y mi estrategia en las divisas, porque tengo mucha, tengo volatilidad, tengo apalancamiento, me cuesta poco operar, no pago muchas comisiones, hay un montón de divisas, un montón de pares, fijaros el euro dólar aquí, que entrada más rica, ¿vale? hoy, yo voy a divisas, Rigo, si quieres operar con acciones, directamente, es más complicado de lo que parece, hay que abrirse más cuentas y más rollo, pero nosotros aquí lo que tenemos son los CFDs, sobre los índices, no son las acciones directamente, pero sí que tienes, pues el SP500, el DAX, Dow Jones, Italia, el IBEX 35, Italia abierto con gapa alcista, ojo, ¿vale? tienes los índices de estas economías, que se cotizan según las empresas, ¿vale? Rigo, da igual lo que operes, todo está aquí luego, y en tu plan, Borja dice, al final la vida te enseña que el éxito o el fracaso son una ilusión, vivir el presente, por eso los que tienen éxito en otras profesiones, son los que más pierden en el trading, el ego, por eso digo que el trading es Kung Fu, si te subes, cura de humildad donde duele, la pasta, es que es así, Borja, eso es tu comentario, me encanta, la verdad es que es muy buen comentario, está sintetizando lo que yo pienso, Borja está sintetizando lo que yo pienso, pero no nos olvidemos de esto que estoy poniendo ahora aquí también, ¿vale? y va unido con eso, es que es lo que yo pienso, es que no hay nada que yo tenga que decir a eso, o sea, lo puedo elaborar si me permites, Borja, muchas de las personas que son ahora famosas o en cine, el otro día alguien me lo comentaba, Pedro Almodóvar, por ejemplo, que es un director de cine español internacionalmente conocido y muy famoso, era funcionario en telefónica, creo que alguien me lo comentó, era oficinista, estaba ahí, llevaba una vida gris, aburrida, como uno más en la oficina, escribiendo ahí por la mañana, era funcionario casi, era como un oficinista más, pero un día dijo, voy a hacer cine, que me apetece, y empezó a grabar sus locuras, empezó a hacer sus cintas, sus pruebas, primeras películas con muy bajo presupuesto, con 5.000 dólares de euros de presupuesto, poco a poco, eran divertidas, locas, graciosas, y poco a poco, con un camino no sin baches, ha llegado a donde está ahora, y esas personas que vienen desde ahí abajo, saben muy bien lo que es la humildad, y saben muy bien también lo que, lo saben, por eso hay mucha gente famosa que es muy, el otro día me mandó Alejandro, también un ejemplo de este hombre de Keanu Reeves, el actor de Matrix, el que hace de Neo, que pues ese tío pues coge el metro, se le ve en el metro, se le ve, coge transporte público normal, no, se le ve un tío humilde, con los pies en la tierra, y eso es muy importante, la humildad en el trading, y como dice Borja, pues eso, te pone, te cura la humildad donde duele, y la pasta, es uno de los sitios donde más difícil es de curar esa humildad, bien, no digo que no haya que estar orgulloso, que haya que celebrar, y que haya que levantar la cabeza, y decir, pues este soy yo, lo he conseguido, vamos a celebrarlo, me siento bien, soy bueno, bla, 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 darte una palmadita en la espalda, de vez en cuando no pasa nada, ¿vale? Pero hay que curar esa humildad, porque si el día que a mí me va bien, y gano mucho dinero, soy el rey del mundo, y el rey del universo, el día que me vaya mal, pues voy a sentirme fatal, voy a ser el último, como si fuera, me voy a sentir como una piedra, ¿no? muy mal, entonces le estoy dando el poder, a algo externo, que no depende de mí, 100%, de cómo me siento, y eso no es bueno, ¿vale? Y mucha gente que llega a profesiones de éxito, que viene, y a tener el éxito, que viene de trabajar desde abajo, sabe muy bien a lo que me refiero, y tenemos que aprender de ellos, y saber que, pues que esto es un camino, Miguel dice, una pregunta, ¿qué pasa si el Bitcoin llega a cero, se cierra ese mercado? No creo que se cierre ese mercado, y a cero tampoco creo que llegue, la pregunta es, ¿habrá gente dispuesta a venderlo por cero? Si me dices 0.001, todavía, lo dudo mucho que llegue a cero, pero si puede llegar a uno, vale, si llega a cero, seguramente la gente lo compre en cero, hola Manuel, Andrés, Rafael, gracias Zulay, te lo agradezco, yo he pasado varias veces, por esa situación, de aplastarme todo, por no perder un trade, y mi cuenta se fueron al cielo, Kirino, dice, dolor me ha obligado a operar en demo, ya que me costó sangre, reconocer que no podía ganar, un abrazo Marta, y buena semana, y lo que digo también de perder, y que explico aquí, es importante entender, que oye, a esta persona decirle, oye, que no pasa nada, porque pierdas a nosotros mismos, porque te hayas equivocado, o este trade no haya ido bien, relájate, que es que el error, es una parte fundamental del éxito, lo necesito, necesito esos errores, para construirme mi escalera, a donde yo quiero llegar, nadie va directo del punto A al punto B, hay que aprender, si yo me quito el miedo a cometer errores, voy a ir mucho más rápido, y ya para terminar, muchas veces la gente se cree, que esa gente que tiene éxito, su camino ha sido un camino de rosas, y que ha sido todo muy fácil, y que de la noche a la mañana, ala, ya estaban ahí, en la cresta de la ola, no señor, eso requiere esfuerzo, trabajo, noches estudiando, madrugar por la mañana, levantarte pronto, sacrificar, cosas, de menor valor, por otras de mayor valor, yo cuando hablo de sacrificio, hablo como en el ajedrez, en el ajedrez, pues tú sacrificas un caballo, por una torre, o una torre, por una reina, estás sacrificando siempre, una pieza de menor valor, por otra de mayor valor, eso es un sacrificio, si no, no tiene sentido, vale, entonces hay que creer en eso, Borja dice, a veces es difícil, cuando tienes una cuenta pequeña, tener poco riesgo, porque hay un mundo por delante, pero es fundamental, tener poco riesgo, para controlar tu psicología, por eso es muy interesante, ideas como el triplete, u otras ideas, si tienes poco dinero, si tienes un dinero extra para jugar, pero en tu cuenta, vas a mantenerse un riesgo, que asuman tus emociones, muy bien Borja, buen comentario, a mí esto me ha pasado también al principio, los dos primeros años, con mi cuenta micro, quieres hacer muchas cosas, estás centrado en estudiarte, pero a veces vuelves otra vez al dinero, y dices, venga, que ya lo tengo cogido esto, voy a apretar un poco más, quiero ganar, piensas en dinero, y ya no estás pensando en hacerlo bien, estás pensando en el dinero, y es verdad que nos pasa a veces, a la gente que tiene unas cuentas pequeñas, puede pasar que metes mucho más riesgo, porque si no, dices, no, es que no me motiva, es que tal y cual, yo lo que explico a esa gente es, para hacerlo bien con mucho dinero, primero tienes que hacerlo bien con poco dinero, es una ley de la vida, primero hazlo bien con una cuenta con 100 dólares, luego con una cuenta con 1000, luego con una cuenta con 10.000, luego con 100.000, luego con un millón, luego con 10, y así hasta donde tú quieras, porque lo bueno del Forex, que eso es otra cosa que las acciones no puedes hacer, tanto, es que el Forex es escalable, yo puedo meter muchísimos ceros, hasta que ni siquiera el mercado, cuando yo entre, ni me note el mercado, ni me sienta mi orden, ¿vale? Y por eso yo he explicado lo del triplete, muy bien Borja, porque lo del triplete, es una herramienta, con poco dinero, intentar ganar mucho más, con un riesgo pequeño, es un tipo de trade, la mosca, la mosca es más divertido, dice, bien, Davis, ¿cuál es el depósito mínimo en Tickmill? Creo que son 100 dólares, me parece, Davis, si no has estado aquí nunca, no has visto nada, esta clase de hoy es light, es tranquilita, otros lunes ha sido mucho más fuerte, dice, ¿cuál es el depósito mínimo? Creo que lo han subido a 100 dólares, o 25, no estoy seguro, míralo en la página, porque como han cambiado las condiciones, hace poco, creo que son 100 dólares, me parece, y en verdad, gracias por todo lo compartido, me quedé asombrado con lo aprendido, empezaré a ver más vídeos, pues bienvenido eres, Fernando, dice, esto es como cuando queremos construir algo, sin las instrucciones, tiramos las indicaciones de cómo hacerlo, y nos aventuramos a construir sin tener idea, ya cuando vemos que está mal, vamos y cogemos las instrucciones, igual en el trading dejamos a un lado la psicología, y cuando tenemos pérdidas, y no podemos operar adecuadamente, vamos a estudiar, claro, queremos hacer la casa por el tejado, así es, si es que los humanos, ay, ay, que animalitos estamos hechos, bien, yo lo que os voy a recomendar ahora, es que tengáis confianza en vosotros mismos, que seáis fuertes, y que sepáis, que hay que tener confianza, yo soy, sabéis de lo que sois capaces, y ahora os voy a dar otra recomendación, otro consejo muy importante, para tener esa flexibilidad mental, como la mente, el cuerpo y el alma van unidos, en una trinidad, la santísima trinidad, lo comenté el otro día, para terminar, voy a comentar este ejercicio, si queremos, tener o trabajar la flexibilidad mental, necesitamos trabajar la flexibilidad, física, apúntate a yoga, a cualquier ejercicio físico, estiramientos, lo que sea, chicos, si veis que no sois flexibles mentalmente, la mejor manera de mejorar esa flexibilidad, es con el ejercicio, con el yoga, con el tai chi, con pilates, estiramientos, lo que sea, cualquier deporte que me haga, de acuerdo, que me haga extenderme un poco más, estirarme un poco más, y va a mejorar vuestra flexibilidad mental, parece una tontería, como muchas otras cosas, probarlo durante un par de meses o un mes, y luego me decís, esto ya lo he explicado alguna vez, pero es uno de los mejores ejemplos y ejercicios, que puedo daros, lo del triplete está en los vídeos, y no me va a dar tiempo a sacarlo, entonces, la gente que esté muy interesada en el triplete, que haga un esfuerzo, y esté aquí mañana, y os paso el enlace, porque tengo que buscar el vídeo, y ya se me ha pasado la hora, me lo voy a apuntar, triplete para mañana, y lo revisamos, si os parece, ¿vale? Estar aquí mañana, ¿vale? Un poco de compromiso por vuestra parte, ¿vale? Nahuel y Ronnie, la gente que esté realmente interesada, que esté aquí mañana a las 9 y media, en Café y Mercados, y explico lo del triplete mañana, o en la sesión de la tarde, paso el enlace, y lo explico todo bien, a su debido tiempo, y con calma, no ahora en dos minutos, es una manera de ganar bastante dinero, con poco riesgo, Joaquín, todos estamos con el dolor, dice, buenas tardes, he llegado tarde, me tocará el diferido, casi termino con mi cuenta, pero no me rindo, lo contrario, casi estoy feliz, mi primera cuenta que la fulmino, buenas tardes, muy bien Joaquín, eso es un primer paso, no te preocupes, Orlando, se aproximan cambios y novedades muy importantes, que os van a encantar, ¿vale? queda poco, las clases son todos los días, ¿vale? si queréis ver el blog, bueno, pues esto que he dicho, que parece una tontería, hacerme caso, la flexibilidad mental, y la fortaleza mental, va unida a la fortaleza física, ¿vale? os dejo el enlace ahí, bueno, ya lo ha puesto Fernando, se me ha adelantado, se me ha adelantado Fernando, voy a dejar el oficial, si no te importa, vale, pues ya está, ahí tenéis el enlace, ¿vale? espero que penséis en esto, chicos, me he dejado un par de cosas, en el tintero, como siempre, ya lo sabéis, pero, bienvenido Davis, también, que estás en tu casa, ¿vale? ahí mira el enlace, y apúntate, hazte seguidor de Tickmill, y lo tienes, Roberto dice, gracias, excelente, reflexión me has dado, para tener flexibilidad mental, también debo tener flexibilidad física, no te lo esperabas, ¿eh? ¿qué demonios, qué demo recomiendas para practicar? la demo de Tickmill, amigo mío, obviamente, porque tienes ahí las mismas condiciones, y todo, ¿vale? no te lo esperabas, ¿eh, Roberto? pues, te va a sorprender los resultados, te van a sorprender, hacerme caso, ¿vale? sin problema, regla auto, te va a sorprender, ¿vale? y la demo lo mismo, la tenéis aquí, os la podéis abrir aquí en español, dejo el enlace de la demo, y, bueno, pues, esta era un poco la reflexión que quería hacer yo hoy con vosotros, chicos, el tema del dolor, del ego, la flexibilidad, estar tranquilitos, pensar a largo plazo, etcétera, ahí os dejo el enlace de la demo, ¿vale? si os ha gustado, chicos, ya sabéis dónde estamos, dejar un like, compartir, suscribiros, que no cuesta nada, que es gratis, gratis, y así, pues, seguís apoyando esta sesión, y estos vídeos, y este broker tan bueno que nos aporta esto, ¿vale? gracias a ellos, chicos, ha sido un placer, como siempre, esto si son clases, y no solo, bim, bim, exacto, picarte y meter operaciones, yo me da igual, y tengo operaciones abiertas, y tengo riesgo metido, seguro que un poquillo más que vosotros, y aún así estoy tranquilo, ni me acordaba, ni pienso en eso, estoy totalmente tranquilo, ahora bien, voy a seguir mi plan, claro, reducir el riesgo, que es lo más importante, estoy totalmente tranquilo, sí, Paul pregunta, ¿Tickmin está pensando en tener MetaTrader 5? sí, creo que sí, Juan dice, hoy me he cogido 100 pips, gracias Master, y hablo en nombre de todos, por enseñarnos a pescar, gracias Juan José, amigo mío, compadre, un abrazo fuerte desde Madrid, a toda mi gente, del mundo, Latinoamérica, México, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Bolivia, Uruguay, Centroamérica, Salvador, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, Panamá, etcétera, me dejo alguno, lo sé, toda la gente de Barcelona, de Alicante, Valencia, he dicho Barcelona dos veces, el norte, Asturias, Galicia, Sevilla, Extremadura, España en general, Canarias, todo el mundo, un besazo y un abrazo fuerte, y ánimo, ¿de acuerdo? Hay que estar ahí fuerte, Perú, ¿vale? Master Black Lake, patita negra de ibérico, hoy tengo que pasar un vídeo, Borja, que os va a encantar, lo voy a poner luego, me lo voy a apuntar, lo del vídeo del jamón, que os va a gustar bastante, os vais a reír, ¿vale? Para el que no conozca el jamón ibérico de Bellota, aquí, en Tic Mill, con la familia Trader, y Tito Charly, un servidor para servirles, un beso y un abrazo fuerte, hasta mañana, Ciudadanos del Mundo, el trading nos une, mañana, más y mejor, a las 9.30, aquí, Café y Mercados, Tic Mill, Tito Charly, y la familia Trader, un abrazo, cierro la sala, bendiciones Orlando, jajaja, tengo que cerrar, hasta mañana, qué rico, qué a gusto se queda uno los lunes, trabajo hecho, psicología, pa'lante, hasta mañana chicos, un abrazo fuerte, y buen trading, de acuerdo, que la fortuna de los mercados, nos sonría a todos, abrazo fuerte, fuerte a todos, gran sesión, voy a cerrar la sala, vale, que si no se alarga, hasta mañana chicos, un abrazo fuerte, chao, 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 chao,